Era Paul Castellanos, voz principal de la mafia De niño llegó a Chicago, con sus padres desde Italia Era el último contacto, de Al Capone y de su banda Llegó a ser rey del imperio, de la droga en Nueva York Era el contacto y cerebro, de la Pisa Conexión En el cartel de Palermo, todos lo llamaban dos Tiempo invencible enemigo, que se lleva la bonanza Con ochenta años vividos, se rifaba en la balanza ¿Quién puede vivir tranquilo, cuando acecha la venganza? Tras bambalinas de un teatro, Paul se iba a reunir El alma le había robado, la belleza de una actriz Como león probó el bocado, esa tarde fue a morir Llegó puntual a la cita, desde Brooklyn, Nueva York Contrataron a esa artista, para lograr su traición Por una mujer bonita, ha muerto el último don Oh, 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 oh ¡Gracias por ver!